Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve para la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo o nada a ponerme la chancla y el bañador. Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando. ¡Ve para la planta que había subido la marea! ¡Eso! ¡Y la encontré porque estaba la paellera agarrada! ¡Entremetida entre las piedras de chipionas del faro! ¡Y cuando entro en el restaurante, me ve el cocinero con una paellera y a la otra la vez de paellera! ¡Bruh! ¡Look at this dude! ¡Wait till you see the... ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Look at the top of his head! ¡Look at his lips! ¡Sí! ¿Qué es tú? ¿Te lo pude la tarde? ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Traigo país!